Música ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti No busques más couriers de durosa procedencia Envía rápido y seguro En avión o en barco Nos ajustamos a tu presupuesto Tuplata.com.be La tarifa más baja y en el mejor tiempo Señores, la segunda parte del sin nombre de esta semana Por allá Alejandro Marcano Santelli Por acá Neomar Adolfo Hernández ¿Cómo estás Alejandro? ¿Cómo te va? Bien, chévere, gracias a Dios Muy bien, ¿y tú? Muy bien, chévere Bueno, por acá... ¿Ah? Viste que comportadito Sí, vale Por acá estoy viendo además con la gente que nos acompaña en Patreon Suscríbete a Patreon.com Saludos a Jennifer, Rafael y Venancia Que nos acompañan en el arranque de esta grabación Que cuando nosotros estamos grabando Faltan jueves, viernes Faltan dos, tres días Para el cumpleaños de Daniel Lara Faria Cuya edad no vamos a revelar Porque no vamos a caer en eso Yo no me voy a meter en esas Honduras Pero le voy a dar el feliz cumpleaños a nuestro compañero Daniel Adelantado, un gran abrazo Mucho cariño, mucha prosperidad Mucha salud sobre todo Y los mejores deseos En este nuevo... ¿Cómo es que le dicen ahora? Yo no entiendo En esta nueva vuelta al sol Le dicen ahora eso Gente que está como en la onda espiritual ¿A ti te gusta decir eso, Marcano? ¿Tú que eres espiritual? No me gusta ni cantar los cumpleaños Ni nada, me parece Ah, no, tú eres grinch para los cumpleaños ¿No te gustan los cumpleaños? Sí, además esa vaina es para ven, para vos Entonces nada, está dentro de este loco En portugués, en italiano, en vaina Entonces lo del zambi, lo de los pañales Me da una rechera Ah, pero ya acabamos de descubrir algo Alejandro es amargado para los cumpleaños No le gustan los cumpleaños Claro, porque... Ya yo sé por qué Porque a Alejandro no le gusta recordar La edad que tiene Alejandro le gusta... No, no, no Muy por el contrario Tengo 54 Ya voy para 55 el año que viene Y eso no me quita el sueño Al final Después que pasé el segundo piso Tú sabes que lo he manifestado Estoy felicísimo Es más, yo me veo a veces en telección Veo mis reportajes Yo, coño, no tienes No se parece a los 54 años Porque a veces digo Bueno, hasta cuándo Dios me va a dar salud Para seguir haciendo esto Porque tú sabes que el reporterismo de calle Es para los jóvenes Para los chamos, ¿sabes? Claro, la corredera La corredera Aquí en Estados Unidos Tú ves que son unos viejos tipo yo Y yo soy el más joven de todos A veces tú ves los del canal De los americanos Aquellos surrucuquitos de viejos Y yo diré ¿Será que yo llegaré a eso? Yo creo que sí Yo creo que sí Dios mediante Con mucha salud Pero no me gusta la parafernalia De la torta de cumpleaños Yo prefiero estar de viaje ¿Sabes? Y ah, comemos Pero eso es una torta de cumpleaños Llamar a la gente La familia Todo el mundo generalmente Está en algo diferente Me fastidia Me aburre Pero enormemente Y ahora lo celebro Sebastián Que nació el mismo día que yo Ah, Sebastián cumple el mismo día que tú Ese fue mi regalo de cumpleaños Después de tanto renegar de mi cumpleaños Eso sí es un regalo para un padre Yo me lo mando Pero él tampoco es mucha celebración Nosotros preferimos ir a comer Y estar de viaje En la medida que Dios nos complazca Eso es lo que hacemos Amén, amén Hablando de años Y de años que se cumplen Pero no para felicidad Sino para desgracia de este país ¿Cuántos años han pasado Del escándalo aquel De la crisis eléctrica Producida por la corrupción De Derwick Associates? Donde por cierto Había incluso familiares De connotados dirigentes opositores No me vayan a decir Que yo la tengo agarrada Con Ramos Aluc Pero eso está demostrado Claro Hay pruebas Eso está Claro Que eso no haya producido presos Bueno, normal Es Venezuela En Venezuela nadie va preso Por ser corrupto En Venezuela es normal ser corrupto Pero ¿Cuántos años han pasado? Yo creo que han pasado Ya cerca de 10 años De esto o más Del primer escándalo Que se generó Recordemos Porque unos tipos Vieron que podían importar Unos equipos Unas plantas Unas generadoras eléctricas Que eran usadas Que estaban en mal estado Ellos la vendieron No solamente como nuevas Sino que las vendieron No sé 5, 10, 20 veces El precio de mercado Que tiene una máquina nueva Para ese tipo de tareas ¿No? Pero esto no generó Efectos tal Y por cierto Cuando digo Que donde estaban vinculados Dirigentes de la oposición Lo digo porque O familiares Dirigentes de la oposición Lo digo porque Era la conchupancia Entre el régimen chavista Y estos familiares De dirigentes opositores O sea Es una simbiosis Y lo digo porque Nos hemos enterado Alejandro Marcano Esta semana De que no en vano O no obstante Se produjo lo de Lo de Derwig En aquel momento Y que la crisis eléctrica Sigue Por ejemplo Yo la semana pasada Marcano Tuve como 4 apagones Pero además No es ni siquiera En la zona Donde yo estoy Es casi que En el edificio Donde yo vivo Hay un problema Con una generadora Ya nos explicaron Que es que hay una central Que manda para acá Y específicamente La que viene para acá Está sobrecargada Bueno Pero ese es el retrato De muchos venezolanos En distintas partes De este país Pero se nos ha dicho Ahora esta semana Que Maduro va a montar Un plan En el que Con el concurso De la famosa empresa Alemana Siemens Se le va a invertir Nada más y nada menos Que una cantidad Que se estime 1500 millones de dólares A la generación Eléctrica Del país Y que esto además Porque cuando uno oye esto Uno dice Ok pero y Maduro No está sancionado Y tal Es que aquí viene Lo interesante Los Estados Unidos De América Le ha expedido Una licencia a Siemens Para que pueda contratar Para que el estado Venezolano Le pueda Generar un acuerdo Comercial Para que pueda Contratar Acá Y entonces Empiezan mis preguntas Porque esta misma semana Marcano Dijo el departamento De estado Un vocero allí Cuyo apellido No recuerdo Que a Maduro No se le iban a quitar Las sanciones Y que de hecho Si Maduro Se come la luz En las negociaciones Que parece que están En punto muerto Definitivamente Le podrían incrementar Las sanciones Entonces yo no entiendo Porque mientras Un tipo un martes Dice Que a Maduro Sigue sancionado Y que le podrían Incrementar las sanciones Al mismo tiempo Entonces Un miércoles Sale Siemens Y nos dice Que le quitaron Las sanciones Para que O sea que en ese caso Les pusieron una licencia Para que aborden En el problema eléctrico ¿Qué es? Bueno Ahí hay dos lecturas La primera La primera De estas lecturas Rubén Te llamo ahorita Que estoy en el programa Ajá Ya empezaron Los corre-corre Sí La primera La primera de ellas Es que No se le ha dado No se le han levantado Las sanciones El régimen La batería de sanciones Siguen tal cual Aquí lo hicieron Fue una triangulación Con Siemens Y PDVSA Para que a través de PDVSA Que ya sabes Que le han exonerado Pero todo esto Tiene un trafondo Es que Le permitan A los americanos Cobrarse las deudas Como con Ocofil Y todo Con los pasivos Que tienen en Jamaica En otros lugares Esto fue una Como una medida Con el único objetivo De eso De recuperar A ver Ya te interpreto A ver si te sigo Alejandro Permiten que Siemens Contrate con Con el Estado Venezolano Para que a la vez Las empresas americanas Está permitiendo Los Estados Unidos Porque si no Siemens cae en la lista De los sospechosos De Estados Unidos Le están dejando Que contrate con Venezuela O que Venezuela Contrate a Siemens Para que las empresas Estadounidenses Que tienen un poco De plata Metida acá todavía Y que En el sector petrolero Y que necesitan Cobrar Todas esas deudas Y tal El Estado Venezolano Les pague también O sea Es una triangulación Es una triangulación Por eso Mira La empresa alemana Obtuvo esta licencia Del departamento De asesoros De Estados Unidos Para trabajar Con la empresa Petróleos de Venezuela PDVSA Es con PDVSA PDVSA Es la propietaria De las plantas A través de terceros Y con la Eléctrica También con Corpoeléctrica Pero todo esto Tiene una finalidad Económica Para que Al final Todos los gobiernos Lo que tienen Son negociaciones Y tú lo has descrito Muy bien Esa es la finalidad Pero ahora vamos A la parte política ¿Han levantado Las sanciones? No Lo que dijeron El martes Totalmente es cierto No se le van a levantar Las sanciones Al régimen Pero ¿A quién va y pasearon En toda esta historia? Porque el régimen El régimen Como le dice Esteban Gervasi El régimen Unitario Porque no es El gobierno Unitario Sino el régimen Unitario Pues quedó Colgado de la brocha Sencillamente Porque Estados Unidos Está haciendo En esta tranquilación Una Un acuerdo Con Nicolás Maduro Sin obligarlo A ir a negociaciones Sin obligarlo A hacer elecciones Valurda Por eso es que tú Ves desesperado Gerardo Blay A toda esta camarilla Porque se van a quedar Sin sus pequeñas cuotas De poder Y Estados Unidos Ha ido avanzando De esta manera moderna No sé si decirlo De alguna manera Hay sanciones Pero no hay sanciones Se hace negocio No se hace negocio Pero así Y así nos va Como es el programa De ustedes Y así nos va Mira Pero es que Ahí hay un detallito Que tú mismo Me estás dejando entrever Que es Si se están entendiendo Con Maduro Bueno Se puede entender Lo de Guaidó Guaidó está lanzado Candidato O sea que el gobierno Interino se acabó Ahora sí Se acabó Se acabó Se acabó por fin Dos pelitos Que le quedan A la brocha Agarraditos Se cayeron Esos pelitos Por eso Toda la desesperación De que la unidad La unidad La unidad Porque a mí me parece Canzona Pero también Digo ¿Por qué tanta Intencionalidad En vendernos la unidad? La unidad no la van a conseguir Guaidó no la vas a conseguir G4 no la van a conseguir Porque el pueblo El que está reclamando El que está reclamando Los profesores Enfermeros Tú lo sabes bien Que estás en Caracas Están en las calles En toda Venezuela No les importa Que nos metan presos Ni nada Están reclamando Lo que les pertenece Y están sin los partidos Están sin Guaidó Sin María Corina Bueno No me voy a meter Con María Corina Porque María Corina Es mi candidata Cuando haya democracia Ahorita no hay democracia Pero están sin nadie La misma vainita La misma vainita Ellos están esperando No le tienes vaina A mi candidata Sí Están aprendiendo Alejandrito Marcano Salve Mira Mira Este Pero Oye Pero quien me está Esto es Miraflores Que me está llamando Ese Rubén Mi camarógrafo Ese Rubén Que dice Coño Suelta Marcano Para que Marcano Venga a trabajar No Marcano Está trabajando En este momento Mira Pero bien interesante Lo que estás diciendo Porque Entonces está El área económica Y quedamos claros En el hecho De que Los gobiernos Tienen intereses Los estados Tienen intereses No es que tienen Sensibilidades Ni tienen sentido La responsabilidad Bueno En todo caso Sí La tienen con sus pueblos Con sus pueblos Estados Unidos No tiene nada que ver Con el Dirán ellos Al final de cuentas Bueno Ya intentamos Le di los reales A ese muchacho Guaidó Es su pueblo Y es válido Porque si Estemos exagerando Perdón O estemos A pipe de agua Pues realmente Lo que está haciendo La administración Biden Que puede ser La administración Trump Puede ser Charlie Quien sea presidente De los Estados Unidos Está velando Por los intereses De los estadounidenses Entonces Este es el tema económico Y además Entonces Como Este tema Obviamente Tiene una lectura política Habría que ver Como dice acá Por ejemplo Rafael Martínez Que está con nosotros En vivo Porque está suscrito Al Patreon Eventualmente Se van a ir levantando Esas sanciones Eventualmente Se van a abrir Las embajadas Porque ese juego Trancado No es sostenible Yo creo que Hacia allá Es hacia donde Está apuntando A mucha gente Le cayó como un baño De agua fría Alejandro El tema de ver A Freddy Superlano Que claro El personaje O el vocero No es el mejor ¿No? Pero esto De que Voluntad Popular Oficializara Que Guaidó Va a ser candidato En las primarias Siendo candidato En medio De lo que se supone Es un gobierno interino Que no existe Pero que Estados Unidos Ha apalancado Hasta ayer O sigue Porque Estados Unidos No le ha cortado el som Además es un mentiroso Un falsario Y un prostigulario Porque él hasta hace meses Decía que no se iba a lanzar ¿Te acuerdas? Bueno yo incluso he dicho Alejandro Que hasta se ve mal Porque tú no puedes utilizar Un cargo Que en realidad no existe Pero que bueno Que tú dices que sí existe Para prevalerte ese cargo Para tratar como de ser Reelecto O no sé cómo podríamos decirlo Porque ya no existe Pero se ve feo Se ve feo Que el que es presidente En una circunstancia Interina o tal Vuelva a optar a la reelección Porque eso es lo que en teoría Está haciendo Guaidó Claro en teoría No es lo correcto Pero entonces todo se va Lamentablemente alineando Hacia la idea De que incluso Estados Unidos Por lo que hemos dicho Por un factor económico Y por realidad política Va entendiéndose con Maduro Fíjate que en la declaración De este funcionario Del Departamento de Estado Dice sí Nosotros hemos enviado Al señor Carstens Que es negociador En situación de rehenes A Venezuela Para que nos liberen A los rehenes Que tiene Maduro O sea los tipos Están admitiendo Que ya están negociando Abiertamente con Maduro Recuerda cuando comenzó esto Creo que el año pasado No se decía nada Yo no recuerdo Quién fue que destapó La hoja y dijo Sí vinieron una comitiva De Estados Unidos A negociar a Camila Flores Se entrevistaron con Maduro Con representante Maduro Pero no les ha quedado Más remedio que admitirlo Por esto de la política real Lamentablemente Estamos recibiendo Como que el balde de agua fría De un solo sopetón Mira al final Al final del cuento Ya lo dijimos Estados Unidos Está velando por sus intereses El régimen lo sabe El chantaje Y tener preso A estadounidenses Este Es parte de esas barajitas O cartas Que usan Que sacan de bajo la manga Para la negociación Y de hecho Fíjate Movimiento tan ridículo A mí me da una pena Agenda con esa gente Que le pagarán alguito Un movimiento Liberen a Alex A tres, cuatro pelagatos Ahí Porque ellos están tratando De negociar Lo que sí creo Aunque estoy de acuerdo Con Rafael Martínez Que uno de tus petro Que estos Van a ir levantando Eventualmente las sanciones Estoy seguro de que sí Porque esto es una prueba de ello De una manera indirecta Pero es una Exactamente Pero va a ocurrir Abiertamente Algún día abrirán La embajada En Caracas Fíjate que ya El embajador estadounidense En Colombia Tiraron a correr el rumor Pero después el embajador Tuvo que aclararlo Dijo No, no Eso no está todavía La mejor forma Es sacarlo aquí en Colombia Pero cuando el río suena Es que piedras trae O piedrotas Peñonazos Lo que sea Pero bueno El cuento es que Jesús Valerio Saludo a ti En Cataluña A esta hora De la tarde para ti O casi entrada a la noche Casi la noche Cuando estamos viendo esto No le queda otra A los Estados Unidos Que actuar de esta manera Porque el régimen interino Lo que ha llevado Es a la convivencia A la cohabitación Están desesperados Es por elecciones Ya eso que tú Has señalado O hay dos candidatos ¿Qué quiere decir? Que ellos nunca Estuvieron pendientes De la libertad Del cese de la usurpación Gobierno de transición Y elecciones libres No Entonces se han saltado Toda esta ecuación Y no les importa Si hay una dictadura Les importan Sus cuotas de poder Y las cuotas de poder No están en un cargo Como presidente encargado O diputado De la asamblea No son las negociaciones En este sistema criminal Y se vuelve a repetir La historia Marcano Se vuelve a repetir La historia Que es que no nos dan Una explicación Fíjate que Guaidó Ha pasado De ser presidente interino A candidato interino Y en el camino La rendición de cuentas Por los tres años No para los Estados Unidos Que son los que han financiado Este proyecto Y todo lo demás Y que sabemos que Nos arrimaron el hombro Todo este tiempo Y es verdad O sea Con buena o mala intención Yo creo que con buena intención Pero que al final No lo supieron hacer Pero Guaidó No ha explicado Y esto es la Esta es la vieja reiteración Del error de la oposición En Venezuela Pasan de una situación Por ejemplo De defender posiciones De abstención A convocar a la gente Que vaya a votar masivamente Porque no se pueden dejar Los espacios Pero en el camino Ellos no te explican Filosóficamente Psicológicamente Cómo tú pasas De ser Una persona Que milita en la abstención Para ser un votante Reiterativo O sea Un tipo que tiene que votar Porque tiene que Compulsivamente votar Ellos no te dicen Cómo tú haces ese cambio No te dicen Bueno nos equivocamos No se dice nada Guaidó Ha pasado sin pena Ni gloria esta semana Bueno hasta ahora Quizá veamos un informe Quizá le caigan tanto a piedra Que capaz el tipo A final de semana dice Si mira no se pudo El sinvergüenza Sinvergüenza Y ahora vamos a la vía electoral Porque bueno Porque no se pudo Y la elección La cara que tiene Y que ha tenido Durante todo este tiempo No se la cambia nada Ni nadie Nada ni nadie Él ha venido haciendo Realmente la función Que nosotros hemos venido Denunciando Que nos ha costado Que nos ha costado muchas enemistades Que nos ha costado Muchas críticas Y nos ha costado Repetir una y otra vez Una y otra vez En contenidos diferentes De diferentes maneras Han colaborado Han cohabitado Y han llevado Al país a esto Ese levantamiento De sanciones Donde el respeto El respeto A la tiranía A la narcodictadura Y esta Y este sistema Organizado criminal Latinoamericano Que es además financiado Por el terrorismo Y por grupos Irregulares No solo de Colombia Sino del mundo entero Era parte del plan Él ha hecho Su mejor papel Es un falsario Sí Jesús Es un falsario Pero para los que creímos Que estaban luchando Por la libertad Para ellos Para ellos Tú empezaste hablando De Derwish Con aquella corruptela Porque yo creo Que dos de las grandes Gracias que han Vivido nuestros pueblos Ha sido Derwish En Venezuela Que además sumado Con Odebrecht Que por ahí viene Toda la familia La corrupción Ha llevado A que estemos viviendo El día de hoy Esto Y que tú en tu casa A pesar de que estás En Venezuela Con el cerro De bolas Que le he echas Igual que yo En el exilio También trabajando Para sacar a mi familia Adelante Pues nos ha tocado Un papel bastante duro Pero nosotros Por lo menos Tenemos algo Pero hay millones De venezolanos Que no tienen nada Y prefieren salir A tirarse a la selva A mí me da muchísima rabia Porque yo esa inmigración Ilegal No la tolero Además no tolero Esta mañana Escuchaba alguien Y lo tengo que decir Lo tengo que expresar No me calé 12 horas Un venezolano Que lo mandaron De Texas Un autobús Un Greg Abbott Hacia Nueva York O Washington Me calé 12 horas Transitando Y se me rompió el pie Pero logré mi objetivo Es decir Es decir Me calé no Esa fue tu decisión Es decir Las 12 horas Fue tu inversión Para huir de una tiranía Y vuelvo y lo repito Para aquellos que tienen Familiares haciendo esto Recuerden que si van a pedir Asilo político Una de las opciones Que tienen Y eso lo dice siempre Jenny Páez La abogada Y todos los que estaban En migración No es huir de una economía No es vivir mejor Si usted no está huyendo De un régimen dictatorial Que le ha hecho daño Y lo persigue O usted lo puede mostrar Usted va a pelar gas En Estados Unidos Porque en cualquier momento Lo montan en el avión Y lo deportan En un año Seis meses Dos años O tres años No lo va a conseguir Porque el asilo Cuando llega inmigración Aquí las instituciones Son sólidas Y son respetadas Y se hacen respetar Si usted no tiene La capacidad De demostrar Que es un persiguió político Sino simplemente Quiere una mejor vida Por allá no fumea Perdió todo ese esfuerzo El tránsito de Darien Pero bueno Es lo que nos ha tocado Como Y por eso mi molestia Que no la voy a reiterar Acá completa Pero a los venezolanos Que lamentablemente Se van A España O a los Estados Unidos Fundamentalmente A vivir de la mentira Y armar casos Y a decir Que son perseguidos políticos Cuando hay gente Como yo Que está en este país Y que claro Yo no me pongo Por encima de nadie Pero que perfectamente Yo podría irme A los Estados Unidos Y mostrar El historial de agravios Que el régimen Me ha infligido a mí Y no lo hago Para que venga Y lo haga alguien Que ni siquiera Fue una marcha En su vida Que ni siquiera Se preocupó Porque Chávez O Maduro Salían del poder Porque hasta chavistas Fueron Y entonces van para allá Y dicen que los están persiguiendo Eso No abundo Porque me molesto No abundo Porque me molesto Y entonces nos descocemos Y la gente piensa Que nosotros estamos En contra No Que tenemos un problema De xenofobia ¿Cómo vamos a tener xenofobia Nosotros contra los mismos Venezolanos? Si somos venezolanos Por Dios Lo que no queremos Es sinvergüenzura Porque en la medida En que se reiteran Esas actitudes Reforzamos Lo que estamos haciendo Ahí sí está mal Que es reforzar La visión Del venezolano Vivaracho Del venezolano Sinvergüenza Del venezolano Corrupto Que es el propio Venezolano chavista Para mí Esa es la expresión Máxima del chavismo Entonces bueno Se acabó Este programa Si no me ha rehecho Entonces no Vamos a dejarlo hasta ahí Yo lo había prometido Esta semana No decir lo serías Pero bueno Ya me salió un par de ellas Pero eso Es que es inevitable Y coincido contigo Y me sumo Me pliego a lo que has dicho Al final Exactamente Esa es la esencia chavista Que llevamos Como dicen muchos por ahí Que llevan Muchos cubanos Llevan a su fiel por dentro Es verdad Eso es lo que Les han insertado En su ADN Y resulta que Ese vibarachismo Ese vibarachismo Yo no lo acepto Yo no lo acepto Y eso nos va a hacer daño Nos va a hacer daño Porque ya nos está haciendo Y perjudica a los que Si están perseguidos Que son muchos Exactamente Así que nada Porque prostituye La figura del exiliado político Ahora Yo no estoy diciendo Que no se venga Que no arriesgue su vida No no Si usted está en peligro Por supuesto Que tiene el derecho De resguardar su vida Y de irse Yo lo he dicho Más de una vez Yo hubiera buscado La manera de salir Para proteger a mi familia Yo con eso No me meto Ahora Vuelve Reitero Señores Y esto es un llamado De advertencia Porque ya lo he visto mucho Con gente cercana Que ha inventado casos Y aquí Aunque parezca No Que el gobierno Biden Tiene la puerta abierta Señores Biden en dos años Biden es transitorio Las instituciones En los Estados Unidos Son permanentes Y los procedimientos Son institucionales No son transitorios Así mismo Mira He hecho un caso Rapidito De un cuñado Por una falla En un papel Por eso reitero Mucho que busquen Abogados De ayuda Legal Con el TPS Que lo venden Que todo el mundo piensa No Eso tiene sus costos Aquí tiene sus costos Y le devolvieron Todos los papeles A toda la familia Por un errorcito Y tú sabes cuál fue el error Que depositaron Un poquito más O creo Menos No estoy Pero a mí me pasó Una vez Creo que con mi suegro Cuando lo estábamos pidiendo Que se había pagado Un poquito más Dos dólares más Dos dólares más Eso es lo que le puso A mi suegro Y resulta que le devolvieron Los papeles Le salió primero a mi suegra Y no a él ¿Por qué? Porque Estados Unidos Las instituciones No se pueden quedar Con dos dólares Que no son de ellos Que no los van a poder justificar Hubo que volver Le devolvieron todos los papeles Compraron un money or Y volverlo a mandar Por la cantidad exacta Eso a mí me llenó De tanta alegría Es una institución Funcionando correctamente Exactamente Gracias a la gente Que nos sigue Todas las semanas En nuestros canales de YouTube La primera parte Está en el canal De Alejandro Marcano Gracias a los Patreons Que contribuyen Además con mi trabajo Y con el Con parte importante De este trabajo Que es El contenido Que habitualmente hago Semanalmente Con Alejandro Marcano Santelli Nosotros nos vemos Ya va como Daniel Rápido Rafael Martínez Dice Por eso se estima Que son un 3% De los casos En Estados Unidos Son viables De asilo Me encanta Que estés con el Patreon Igual que cuando grabo Con Daniel Me encanta Porque ellos le hacen El día uno Y sirven como Productores asociados Ellos nos van haciendo Apuntes Cosas interesantes Que van comentando Usted lo puede hacer Suscríbase a Patreon Y lo va a poder hacer En directo Cuando estemos grabando Estos programas Usted va a ser Productor asociado De sin nombre Y de cada uno De los contenidos Que hacemos Muchísimas gracias Bastante producción Usted se produce Usted solo Señor Marcano Usted se produce Usted solo No se ahogue Ya nosotros nos vamos Por esta semana Hasta la próxima Hasta entonces Chao 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 CC por Antarctica Films Argentina